Había sido una época en la que realmente, pues tal como el personaje había estado sumido en un poquito de oscuridad, me sentía como que algo me faltaba en la vida. Hola, yo me llamo Amy Winehouse. Bueno, la noche de eliminación estuvo dura, estuvo tensa. Claramente la competencia cada vez se pone más fuerte y se irá poniendo creo también más fuerte. Yo me voy contenta, yo di lo mejor de mí. La canción que me tocó para mí fue un reto, una canción muy difícil, de verdad. Y me quedo con cada comentario que me hicieron los jurados en algún momento, las palabras bonitas, las críticas constructivas. Me quedo con el compañerismo de todos los chicos. Creo que somos un gran grupo, todos son muy talentosos y admiro a cada uno de ellos. Además de su talento también por su constancia, su perseverancia. Y bueno, fue una noche muy tensa y yo contentísima por todos los que siguen adelante también. Definitivamente el conmover al jurado en varias presentaciones. Conmover al público también y sobre todo el haberme superado a mí misma. También muchos miedos, muchos temores que tenía. Siento que en mi paso por yo me llamo yo los logré superar. Yo catalogo mi paso por la competencia de una manera muy positiva. Como algo, no sé si decirlo, como algo increíble, algo magnífico, espectacular. Porque yo me sentí muy bien con lo que hice, con mi trabajo, contentísima. También fue una mezcla de emociones porque a veces uno también se sentía súper nervioso, súper tenso. Pero sé que di lo mejor de mí. Mucha constancia y perseverancia también. El día de mi audición fue un día muy especial. Creo que fue uno de los días más bonitos de mi vida. Había sido una época en la que realmente, pues tal como el personaje, había estado sumido en un poquito de oscuridad. Me sentía como que algo me faltaba en la vida. Y ese día yo volví a creer en mí, en mi talento. Y qué lindo a través de un artista que yo admiro tanto que es Amy Winehouse. Bueno, yo soy egresada de la carrera de música contemporánea y actualmente estoy estudiando edición y grabación de audio. Entonces seguir adelante con mi preparación, con mis estudios. Yo vine desde Perú para cumplir un gran sueño que es poder vivir de lo que yo amo hacer, que es la música. También hacerle tributo a esta enorme artista que es Amy Winehouse, la cual admiro muchísimo. Entonces hacer tributo, seguir adelante, estudiando, preparándome, que para mí es muy importante el estudio. Y sobre todo, pues vivir de esto que amo, que es la música. Bueno, invito a todo Colombia a no perderse ni un capítulo de Yo me llamo.